Vamos ahora con Leo, voló la viva, salió volando la muerte, salió volando la muerte, aparece en pantalla Jaime, ahí está, del 23 de julio al 22 de agosto, elemento fuego, planeta regente sol y palabra clave, bendición, chiquillos, chiquillas de Leo, bendiciones en todo lo material, eso quiere decir que todo lo que ustedes puedan adquirir puede terminar siendo una extraordinaria obra de amor, qué maravilloso lo que les decía hace un rato, saber que lo que yo recibo puede terminar siendo impresionantemente productivo, bendiciones, ¿por qué? Porque ustedes van a ser capaces de poder hacer cosas tremendamente constructivas, amigos de Leo 2018, las platas van a llegar y probablemente si hay un familiar enfermo o uno lo está, esas platas van a servir para sanar, para poder curar, porque cuando se dice que la plata no, no es tan importante, si lo es y le doy buena utilidad, todo lo material me sirve en la medida que le sepa dar buena utilidad, ¿cuál es la carta para ustedes? La carta para ustedes es la templanza, todo con moderación, todo con la inteligencia suficiente para saber qué cosa es lo que realmente a mí me hace feliz, o sea, aprendamos a ser felices porque si juntar o tener mucho o quebrarle el ojo al vecino porque tengo un auto nuevo, me hace felices porque hay alguna cosita que no te está funcionando bien y no es tanto por acá, es por acá, por tanto, amigos de Leo, fíjense bien, lo que ustedes tienen en la medida que lo sepan compartir, como decía el padre Hurtado, ¿cómo era? Dar hasta que duela. Dar hasta que duela, muchas gracias, dar hasta que duela, eso no es dolor de hacer mal, sino es, me ajusto un poco, pero cuando veo al otro feliz, esa cosa me hace feliz, aparte que bajé medio kilo también, entonces... ¡Gracias!